Evangelio de hoy, domingo 23 de julio de 2023, primera lectura, lectura del libro de la sabiduría, capítulo 12, versículos 13 y del 16 al 19. Fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo, a quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo a que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú, Señor, tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, leal y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, tú, Señor, eres bueno y clemente. Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Capítulo 8 Versículos 26 y 27 El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 13 Versículos del 24 al 43 En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decir al amo, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, No, que al arrancar la cizaña podréis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la ciega y, cuando llegue la ciega, diré a los cegadores, Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta, aunque es la más pequeña de las semillas. Cuando crece es más alta que las hortalizas, se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina, y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, Acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo, y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El hijo del hombre enviará sus ángeles, y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!